Llegó la hora de formatear, porque sí, ha llegado la nueva versión de Winteros Rep 13. Hace rato que me moría por hacer este video, pero decidí esperarme porque empecé a probar esta versión muy, muy a detalle. Pero deja pongo en contexto a los que no saben qué es Winteros. Y es que esta básicamente es una versión modificada de Windows, específicamente de Windows 10 y Windows 11, que busca optimizar el sistema operativo, eliminando muchas de las aplicaciones preinstaladas y además desactivando servicios que vienen por defecto en nuestro Windows. Todo esto tiene un objetivo principal, hacer que el sistema operativo sea mucho más ligero y rápido para sacarle más provecho a tu computadora. Todo suena bonito, pero eso sí, algo que debo mencionarte es que estas versiones de Windows no son digamos oficiales, ya que el creador, al menos de Winteros, es Mauro Cerqueiro, un entusiasta en esto de las computadoras y un gran amigo. Y es que créeme cuando te digo que cualquiera puede crear un Windows Lite y puede meterle cualquier cosa. Pero déjame decirte que en los últimos años hemos visto la evolución de Winteros y lo bien que se desempeña sobre todo en videojuegos. Pero vamos a ver si esta versión Rep 13, la nueva que acaba de salir, es para todos y qué es lo nuevo que incluye y lo estaremos comprobando con una versión de Windows normal para ver el rendimiento que estamos ganando con esta nueva versión. Así que sin más palabras, vamos a darle. Y empecemos desde la instalación. Déjame decirte que aquí uno de los puntos fuertes de Winteros es que puedes instalar Windows 11 aunque tu computadora no sea compatible con él. Y es que será como instalar cualquier Windows normal. Y por ahorrarnos todo ese proceso yo le doy un punto a Winteros. Desde ahorita te digo que la instalación tiene que ser la correcta y aún más la configuración. Así que si quieres que haga un video enseñándote cómo se instala de forma correcta y cómo se configura para sacarle todo el provecho a este sistema operativo, déjamelo en los comentarios y déjamelo en un like. Con esto sabré que si te interesa que haga ese video. Ahora sí, continuemos. Una vez pasamos la instalación, viene la configuración. Y debo decirte que en Winteros es muchísimo más rápido. De hecho, no te pide que inicies con una cuenta de correo electrónico. Puedes crearte una cuenta local. Así que la posibilidad de poder crearte una cuenta local en lugar de un correo electrónico siento que es mejor. Por esto yo le doy un punto a Winteros. La versión en ambos Windows es la misma. La más reciente, la 22631.3880. En cuanto a la versión de Windows aquí es similar, así que no hay punto para nadie. Pero si nos vamos al área del espacio que consume en nuestro disco duro, vemos que Winteros está consumiendo solamente 13 GB, mientras que Windows 11 normal ocupa el doble, 26 GB. Así que aquí el punto indiscutiblemente es para Winteros. Otra de las pruebas es los procesos y el consumo en segundo plano. Bueno, al menos estando todo en Standby. Es decir, mientras no se hace prácticamente nada. En Windows 11, al tener este equipo, tenemos un consumo de CPU de 150 procesos en total, lo que consume este Windows. Además de 4 GB que tenemos en este equipo, tenemos solamente 2 GB con 200 MB, estando en modo reposo. Ahora pasamos dentro de nuestro Winteros. Debo admitirte que tampoco he instalado absolutamente nada. Tenemos el Winteros puro tal cual. Y aquí podemos ver un consumo menor, tanto en el procesador como en nuestra memoria RAM. Y es que si nos vamos al rendimiento que tiene nuestro equipo de Winteros, podemos observar que tenemos 122 procesos en total, 121, ahí ya ha bajado un poco. Y en cuestión de memoria RAM, como puedes darte cuenta, tenemos solamente 1 GB con 500 MB de 4 GB. Es decir, que tenemos aproximadamente 700 MB menos. Finalmente armé mi computadora gamer y ya pudo jugar Minecraft sin que mi computadora explote. Luego de este video, muchos me preguntaron qué Windows utilizaba. El día de hoy les revelaré el gran secreto. Utilizo Winteros. Lo sé, soy un rebelde por no utilizar Minions. Algo que sí debes de tener muy en cuenta a la hora de actualizar tus componentes es que vas a perder la licencia de Windows al cambiar de motherboard o de procesador. Pero claro, eso no es ningún problema si compras una licencia retail. Y es que claro, no recomiendo por ningún motivo utilizar un Windows pirata, ni los toques, con lo baratas que son las licencias en Case Fan. Y es que simplemente tendremos que entrar a la página oficial, buscar la versión de Windows que queremos, agregarlo al carrito, aplicar nuestro super cupón de descuento y listo. Tenemos una licencia legal y original para poder activar nuestro Windows. Así que si necesitas una licencia de Office o de Windows, en Case Fan podrás encontrarla. Pero eso no es todo porque también podrás encontrar muchas cosas más, así que te recomiendo visitarlos. Y no, no me pagan por promocionarlos. Simplemente estoy siendo un buen samaritano en el mundo de la informática. Así que indiscutiblemente en esta ocasión también le daremos el punto a nuestro Winteros por tener un consumo menor a un Windows normal. Y ahora déjame hablarte de las diferencias y es que a pesar de ser las mismas versiones de Windows 11, si tienen sus diferencias y esto es gracias a todo lo que le han añadido. Y es que por ejemplo en Winteros podemos encontrar un menú extendido con diferentes herramientas que te vienen bien sobre todo para la configuración y optimización de tu Windows. Pero además de esto tenemos un menú de inicio sin tantas aplicaciones basura de las que podemos encontrar en nuestro Windows normal. Como puedes notar tenemos un Windows muchísimo más limpio de todas estas aplicaciones que a veces ni siquiera utilizamos. Eso sí, en nuestro Winteros tenemos una carpeta dentro del escritorio con diferentes archivos que son muy importantes, que por supuesto te voy a enseñar a utilizarlos en el tutorial donde te enseñe a instalar Winteros 13. Y ahora empezamos con las pruebas y vamos a hacer dos pruebas. Una es un benchmark y esta prueba que viene a continuación es la prueba de 20 páginas para ver cuánto está el consumo de procesador y de memoria RAM. Empezamos con nuestro Windows 11 normal y aquí vamos a empezar a abrir 20 páginas. Y aquí como puedes darte cuenta el procesador se nos fue al 100% y en cuestión de memoria RAM tenemos 3 GB con 900 de los 4 GB. Solamente le quedarían 100 MB para llegar a esos 4 GB con tan solo 20 pestañas en nuestra computadora. Lo mismo vamos a hacer dentro de nuestro Winteros. Vamos a abrir las mismas 20 pestañas y vamos a ver a cuánto se eleva nuestro procesador y la memoria RAM. Y ahora sí como puedes darte cuenta el procesador también se nos fue al 100% pero en cuestión de memoria RAM tenemos 3 GB con 700 MB es decir 300 MB menos a diferencia de nuestro Windows normal. Y ahora vamos a utilizar la prueba de PC Mark 10. Básicamente es una prueba de rendimiento para tu computadora. Imagínate que es como un examen para saber qué tan rápido y eficiente es tu computadora al realizar pruebas cotidianas como por ejemplo navegar por internet, jugar algunos juegos, editar fotos o videos y muchas cosas más que realiza este benchmark. Por eso es muy importante ver el puntaje que nos da al final. Y en nuestro Windows normal nos ha dado un puntaje de 3904 puntos. Este es el puntaje global y recuerda que entre más alto esté el puntaje es mejor. Y ahora nuestro Winteros como puedes darte cuenta nos ha dado 4058 puntos, un puntaje superior a lo que nos dio nuestro Windows normal. Como puedes ver no hay mucho que decir, las pruebas son contundentes. Winteros es mucho mejor que una versión de Windows normal. Eso sí, siempre y cuando se configure y se instale correctamente. Por ello es muy importante que no te pierdas el próximo video donde te voy a enseñar a cómo instalarlo y configurarlo perfectamente para poder sacarle todo el jugo a tu nuevo Winteros 13. Si te ha gustado este tipo de videos por favor no olvides suscribirte porque estaremos probando las nuevas versiones de los Windows Lite que ya están saliendo en este año. Recuerda que yo soy el tío Master, cambí fuera.